Vale, vamos a comentar esta noticia que pone que puedes reservar ya la unidad de batidores y minicia de hacheros, que esto ya lo estuve comentando, que vais a poder hacerlo a través de la tienda de MyGamesMarket ante... creo que desde el juego también se puede hacer, espera un momento, coño, a ver... Hazte con ellos ahora, sí, sí que puedes hacerlo ahora mismo, ¿no? O no, no, te envía aquí la noticia Vale, pues te envía directamente Directamente al Market, bueno, a esta noticia y desde aquí te envía al Market, ¿no? Que si vamos al Market, aquí ahora veremos que puedes reservar tanto la unidad del paquete de reserva de minicia de hacheros por 36 pavos, que locura, ¿no? Y el paquete de reserva de... bueno, aquí también pone minicia de hacheros, esto está mal, ¿eh? Aquí se han equivocado Bueno, estos son los batidores, ¿vale? Paquete de reserva de batidores A ver, aquí lo dice, ¿no? Sí, batidores, digo, a ver si se han rayado con la imagen, pero no Son los batidores que son 21,60€ ¿Vale? Entonces, aquí también La noticia, que esto ya se sabía Pero aquí la noticia es Que nos dicen las habilidades de las unidades ¿Vale? Entonces vamos a ello Esto, vamos a saltárnoslo Y vámonos a las habilidades de cada unidad No, no, se pueden desbloquear Además de comprar, también se pueden desbloquear Normal Buenas, Tangelito, muy buenas, tío Además de poder comprarlas por Soberanos O bueno, desde la tienda del Market Vas a poder desbloquearlo normal en la temporada 9 Con misiones, ¿vale? Pero la diferencia de esta temporada es que puedes reservar las unidades antes de la temporada 9 Simplemente Vale Esta caballería que arroja lanzas Es despegada en la batalla Y reservándola podrás enviarla A la refriega al comienzo de la temporada 9 Un adelanto de las habilidades de esta unidad Cabalga como el viento Los ballesteros cargan contra el objetivo Y lanzan una tanda de jabalinas explosivas Al enemigo despojándolo De su munición No sé si se refiere aquí que pierde toda su munición Despojándolo de su munición ¿Vale? No sé si es al completo Pero bueno Que aquí también dice Los ballesteros cargan contra Es que yo qué sé Aquí ponen unos nombres más raras Pero bueno Los ballesteros cargan contra el objetivo Y lanzan una tanda de jabalinas explosivas Ya está Es básicamente ¿Vale? Esa habilidad Que será, supongo, el 1 El 2 Llanuras en llamas La caballería prende la mecha de sus lanzas explosivas Y las lanzan Tras alcanzar al enemigo Este se empapará Del líquido incendiario Que explotará más adelante Infligiendo daño Y reduciendo su habilidad De bloqueo Esta Supongo que La primera Explotan Antes ¿Vale? Y las llanuras en llamas Explotarán con un cooldown De a lo mejor unos segundos O algo así Me da mi entender Pero bueno Además que también Dicen que reducirá La habilidad de bloqueo O sea que para escudos Irán bien Porque los vas a derribar ¿No? Aquí dice también Los derribos No, no No dicen que los derriban Pero a mí en el vídeo En el vídeo de los batidores Me daba la sensación De que los derribaban Pero bueno No sé por qué se llaman ballesteros No lo sé Yo creo que se están liando Porque aquí Batidores, ballesteros Lanzadores de jabalinas Aquí esto Los llaman de todas las formas Pero bueno Vale, vamos a continuar La última habilidad Que pone que es zoom Y boom Que dice que los batidores Asaltan al enemigo Y utilizan un explosivo Para escapar rápidamente Esto Creo que es como Como la habilidad De los lanceros armigueros Es esta de aquí A ver si os la digo La de galopar ¿Vale? Que bueno Es que no lo estáis viendo Pero bueno Os lo enseño por aquí Básicamente es esta ¿Vale? Galopar Que la unidad se mueve A gran velocidad Para escapar Infligiendo una pequeña cantidad De daño Creo que es la misma Porque lo viene el pidio Y hacía lo mismo Básicamente No sé si cambiará En algún aspecto más Pero bueno Eso es La habilidad esta De zoom Y boom ¿Vale? Vamos a la siguiente Unidad Que es la de milicia De hacheros ¿Vale? Que es de cuatro estrellas Y sus habilidades Serían las siguientes Lanzamiento de hachas ¿Vale? Que la milicia Hachera Lanza sus hachas Consiguiendo infligir Un gran daño Y derribar al enemigo ¿Vale? O sea esto Cuidado con esto también Recordad que esto Derriba al enemigo Y hace un gran daño Luego tenemos Al filo Que dice Dirigiéndose rápidamente Donde caen las armas Del lanzamiento de hachas O sea primero harías El lanzamiento de hachas Y luego al filo Para que la milicia Hachera Aturde a los enemigos Bueno a ver Aturde a los enemigos Por el camino LOL Vale esto es como El uno de los beserques Un poco desestido Creo que me pareció Verlo en el vídeo Y van a toda hostia Hacia los enemigos Y en el camino Aturden a los enemigos O sea que Los derribas Y luego los aturdes Y luego el doble hacha Dice que todos los Milicianos lanzan rápidamente Dos hachas Al enemigo Aquí no sé si los lanzan O atacan con ellas A corta distancia Tampoco lo tengo del todo claro Creo que Creo que era melee No lo tengo del todo claro Que lanzaban estos dos hachas No lo sé Pero básicamente sería Lanzar primero el uno Luego el dos Y luego el tres Primero derribas Con el hacha A distancia Luego con el dos Que es la de al filo Lo que haría sería Aturdirlos Y ir rápidamente Hacia el enemigo Y luego con el tres Ya le atacarías Bastante fuerte O rápido Con las dos hachas Y esas son las habilidades Señores Esas son las habilidades De las Tanto de los batidores Como de los lanzaderos De hachas Estos Vale Y esta es la última noticia Si Joder A ver los acabuceros De Bueno Los granaderos de Zenji A ver cuando nos mandan Las habilidades De la unidad Y demás En cuanto sepa Más cositas Pues os iré informando Más cositas